¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les voy a mostrar un truco o un consejo que yo tengo para Genshin Impact. ¿Listos? Como algunos ya saben, hace poquito se actualizó el juego y con esta actualización llegaron nuevos personajes. Uno de estos es el famoso 5 estrellas Sino, que el cual es Electro. Este personaje ha sido para muchos de la comunidad de Genshin Impact un personaje muy difícil de ascender, debido a que sus materiales, tales como el escarabajo dorado, si no estoy mal, es un material muy pero muy difícil de encontrar. Así que les voy a compartir una página que yo utilizo para poder encontrar todas esas cosas fácilmente. En esta página podemos ver cómo es de Genshin Impact y cómo nos va a mostrar todo el mapa de Genshin, cualquier región y cualquier parte de él. Aquí podemos especificar qué es lo que necesitamos encontrar. Yo le puse el punto de transportarme y el estatua de los 7, para que me sea mucho más fácil poder ubicar en el mapa original de Genshin. ¿Listo? Vamos abajo y podemos ver cómo nos va a poner diferentes animales, materiales, plantas, etc. Aquí donde dice Switch, o bueno, donde dice el personaje como tal, debajo de investigación, puedes escoger cualquier personaje que tenga hasta el momento Genshin Impact. Por ejemplo, aquí ponemos a Candace o ponemos aquí el famoso Sino. Nos va a decir dónde están los escarabajos dorados. Los seleccionamos y nos va a aparecer toda la parte del mapa. ¿Listo? Pueden tomar si quieren capturar a este mapa o no. De igual manera, yo ahorita les voy a publicar aquí abajo, en la cajita de descripción, el link de esta página. Y es un mapa muy dinámico. No solo aparecen los de Sino, sino también los de cualquier otro personaje. Para que les pueda servir, puedan encontrar mucho más fácil y puedan ascenderlos rápidamente. ¿Listos? No siendo más, espero que te haya servido esta información. No olvides darle like a este video si te gustó, seguirme aquí en todas mis redes sociales, suscribirte que es gratis, e ir a mi canal de Twitch, donde publico todo ese tipo de contenido casi a diario. No siendo más, te mando un beso gigante y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.